Bienvenidos amigos de Mundo Estética, una vez más con ustedes, su amigo el Dr. Marcelo Medrano, esta vez con una invitada y paciente muy especial, ella es una animadora de televisión fabulosa y considera la sonrisa más sexy de la televisión. Para ustedes, Ginés Moreno, bienvenida. ¿Cómo están todos mis amigos de Mundo Estética? Por el mismo honor estar compartiendo con todos ustedes y por supuesto junto a mi médico de cabecera, el que me enseñó esta sonrisa que hoy me ha eliminado la sonrisa más sexy de la televisión. Sí, muy bien, estamos con Ginés y vamos a ver el proceso que tuvimos paso a paso para el diseño de sonrisa y posteriormente los resultados finales que fueron espectaculares. Realmente es uno de los mejores casos en estética dental que hemos podido observar y vamos a detallar paso a paso para que ustedes puedan observar cómo se realiza el diseño de sonrisa. Adelante. 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 Avanzamos a la sección de citas en línea. Escribimos nuestros datos personales. Nombre, teléfonos, correo electrónico, fecha en la que queremos ser atendidos, horario que preferimos y servicio odontológico que necesitamos. Luego de eso presionamos enviar y eso es todo. ¡Haga su cita ya!